¿Qué tal? Ha terminado la primera parte de las elecciones este año en Colombia. Se eligieron representantes a la Cámara y senadores. Por eso la partida hoy ya no la voy a jugar con un político, sino con la academia. Hemos invitado a jugar esta partida de ajedrez a Wilfrido Márquez. Él es el jefe comercial del área andina en la parte que tiene que ver con lo virtual. ¿Qué tal, Wilfrido? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pregunta el peón. La primera pregunta. ¿Llegó el área andina, la Universidad del Área Andina, al Quindío? Sí, señor. Llegamos acá el pasado jueves. Dimos la apertura oficial de nuestro centro de servicio. Pero no somos nuevos, porque ya teníamos en el eje cafetero un centro de servicio en Manizales y también una sede bien importante en Pereira de casi 7 mil estudiantes. Y pues ahorita la idea es que aquí en la región del Quindío también hagamos presencia con la universidad. Pregunta el peón, la gente de a pie. ¿Cuánto lleva esta universidad, Universidad del Área Andina, existiendo y existiendo en el eje cafetero? Listo. Nosotros cumplimos 34 años en diciembre. Tenemos sede principal en Bogotá, Pereira y Valledupar. Y a través de la modalidad virtual estamos abriendo centros de servicios en todo el país. Llegando prácticamente casi a una cobertura más o menos del 82% a través de dicha estrategia con la modalidad virtual. ¿Cuáles son los servicios que ustedes académicamente le están ofreciendo a la gente del país, del eje cafetero, pero ahora del Quindío? ¿Qué le están ofreciendo a la gente del Quindío? Listo. Nosotros tenemos una oferta bien interesante de programas en la modalidad virtual, exactamente 19 a hoy, de los cuales 9 corresponden a pregrado y 10 corresponden a la modalidad de posgrado. En diferentes áreas del saber. Tenemos en el área de la educación, en el área de la administración, en el área de salud. Y pues obviamente se convierte en un portafolio diverso que ponemos a disposición de todo el pueblo quindiano. Jaque, le voy a preguntar. Usted nos puede decir cuáles son las carreras virtuales o presenciales también que la gente del Quindío puede acceder a ellas, puede estudiar. Listo. En las carreras de pregrado tenemos las tradicionales que todos conocemos, como una administración de empresa, psicología, finanzas y negocios internacionales. También estamos en el área de ingeniería con ingeniería de sistemas, en el área de educación con pedagogía infantil, con ciencias sociales. Y también tenemos las carreras postgraduales, que ahí lo tenemos en tres diferentes facultades. En la facultad de salud, con auditoría en salud y gerencia en seguridad y salud en el trabajo. En la facultad de educación, que tenemos todo el tema de pedagogía y docencia. En la facultad de administración, que tenemos todo el tema de alta gerencia, gerencia financiera y revisoría fiscal. Esta cámara que hay aquí es la cámara donde usted le puede decir a la gente del Quindío, ¿dónde quedan las sedes de la Universidad Andina en Armenia y cómo inscribirse en las carreras? Listo, los esperamos en el centro de servicio acá de Armenia, en la carrera 16, número 2323, donde allí vamos a tener servicio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes y también los días sábados. En el cual van a poder hacer todo su proceso, tanto de inscripción, de admisión y de matrícula, para todo el tema de los estudios virtuales. La Universidad del Área Andina llegó al Quindío. Nosotros nos encontramos en un nuevo juego de ajedrez.